Rumba los palacios De las ruinas se forman los perros ¿Qué haces esta noche? Yo vuelvo a un sitio a través de un sitio Estas son mis manos, que vuelvo a hacer por ti ¿Puedo viajar contigo? Nosotros estamos juntos desde el comienzo de la época Si lo sabemos o no Déjanos ascender Así a las estrellas que son como los otros Déjame entregar tu ropa conmigo Parte el pan conmigo y comparte la sal Cosemos de la alegría de la vida Sí, amor Y amemos como nosotros queremos Haz lo que quieras, toda la ley Amor es la ley Amor bajo voluntad ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.